Ya estamos de regreso con más de Lácter y vamos con los retos para ver quién gana hoy. Siempre ponemos retos para los publicados. Pero no lo explicaron. Ahorita vamos a... Ahorita vamos a... No como a hacer eso. Pero bueno, Yoshi, por favor. Bueno, bueno, antes de que lo expliques, para que sea más justo y que no digan, ah, porque aquí les nos pide las balas. Sí, elijan quién lo va a hacer. Son tres. Cristian. Va, Cristian. El primero lo voy a hacer yo. Me voy a echarle aquí por el hombro. De una vez, no es un reto complicado, es un reto bastante accesible. Simplemente pasamos una... Por supuesto. Una demostración. Una pequeña demostración. Esta no vale, no cuesta. Pero es de jugar como al baloncesto, como con catapulta y tienes que meterla en la pelota. Entonces es así. Qué malo. Pero algo así. La idea es esa. La idea es en su estado. ¿Cuántas pelotitas tiene Caguel? ¿Cuántas pelotas tenemos, Bocalete? Hay 10 pelotitas por equipo. Entonces vamos a intentar cinco pelotas cada uno. ¿Y el pinceste? O sea, igual son tres retos. Si no en su estado, ninguno. Entonces, ¿empezás vos o empiezo yo? Toma tus cinco. Con una y una vamos. Va, una y una. Va. Aquí es dos y cinco. Va, empieza... Empieza de la... Con una que metas ganaste porque seguro... Sí, sí. Está complicado hacer nada. Nos pusieron como muy lejos de la ganaste, pero... Bueno, vamos, Yoshi. ¿Eso yo primero? Vamos, vamos. ¡Vale, Yoshi! ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, parece que está un poco difícil. El partido está reñido. Se ve que está reñido el partido. Yoshi lanza el segundo balón. Fuera. ¡Ay, ¿cómo está esta, Cristian? Está acercándose. ¡Hombre! 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 ¿Y cuántos te quedan? ¡Hombre! 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 Ya he perdido, Hormbre! Las últimas veces aquí. ¡Hombre! ¡Ese entró! Bueno, quieres hacer la última, que tienes que ganar. Sí, para el Hormbre. Ahora sí son dos a cero. Bueno. También para camarón. Ahí está. Reto número uno, para ellos y a ustedes. Vamos, uno a cero. Vamos a ver el reto número dos. Reto número dos. Bueno, el reto número dos Está muy divertido Boca, explícalo vos, por favor No quiero Sí, dale El reto número dos Consiste en Ustedes saben que es Ustedes saben que es un jaca Sí ¿Sí? ¿Saben que está jugando Está jugando el mundial de baloncesto en este momento? Sí Y la selección de Nueva Zelanda también es un jaca Pero bueno, un jaca es un término que sirve para definir Cualquier danza maori Pero se suele referir con Este nombre de forma específica La danza de guerra tribal maori Los nombres ahí Los jugadores atrás no me dejan ver bien, hombre Eso es lo que vamos a hacer ahorita O sea, el equipo de ustedes contra el equipo del after Y traemos como Como una especie Para que lo vayamos copiando cada uno Ahí va a salir en la televisión Y nosotros vamos a hacer Ah, bueno, Yoshi, por favor Lo van a cantar también Sí Quémate ¿Y quién de ustedes va a hacer ese reto? Esa es una propuesta maori No, aquí es entre equipos Un líder guerrero Porque el último reto la harías No, no Kámate es un jaca maori Compuesto por un líder guerrero De la tribu Ñati Toda de la isla norte de Nueva Zelanda La compuso como celebración de la vida sobre la muerte ¿No sería más o menos solo hacerlo? Si querés solo hacerlo, lo hacemos No, en el sentido de No, no leerlo O sea, solo Ustedes hacerse Sus propios sonidos Y cada cosa Nosotros lo podemos hacer sin sentido No, sí, sí podemos hacerlo O sea, sin gritar, decís vos Ajá, como que mute Sí, o sea, como que sin gritarlo Exacto O sea, que él sí lo quiere hacer Y ver el video Y ahí estaba la letra Y todo Para que no encantara Vos dale Va, mamá Va, que lo No, esta letra es en equipo Sí, es en equipo No, pero Sí, es en equipo Y no se preocupen Temos la letra también en versión en español Por si no quieren No, 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 no Vamos en español, por favor Vamos en la letra en versión en español Por favor, porque Creo que está más complicado Hacerla así Hacerlo así Ahí está Ahí está No, hombre Ah, nada Está muy bien Sí, está mejor Está mejor Sí Está listo Está mejor en español Entonces Cristian lo canta Y César lo dramatiza Lo actúa Ajá Va, perfecto Vos dijiste O sea, ya Vos lo cantaste al mismo tiempo que lo bailaste No, no, no Es que cambiaron las reglas No, no Empiezan los dos Empiezan los dos No, porque empezamos nosotros el día antes Nosotros empezamos el reto del pasado Va, muy bien, muy bien, muy bien ¿Para dónde? ¿Para qué? La cámara de allá ¿Están listos? Qué vergüenza Ustedes enseñen cómo es la onda Porque yo no sé Ni qué Vamos a ponerlo en En maori Ah, sí Bueno, vamos a traducir ahorita Para que puedan leerlo Nosotros vamos a hacer en español Ahí está ya Va, listos Vamos en Tres ¿Pueden hacer un poquito más? Un poquito para atrás Ahí está Vamos en tres Dos Uno Dale ¿Vos cantás? No Dale 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 Cámate, cámate Cora, cora ¿Canta? Yo no lo voy a cantar Deja, empezamos aquí Uno Tres Empecemos Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y después Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¡Aplausos! Pero no se vale porque ya lo habían practicado ¡Hale! ¡Muchas gracias a gusto! Yo dije Le voy a decir a Inni Practiquemos Para que estemos ahí Un poquito en la jugada Antes de empezar Pero dije No, mala onda con ellos Porque los vamos a agarrar Sin que ellos estén preparados ¿Qué si ellos ya saben cómo hacerlo? ¿Eso es para el talento natural? Sí Se nota que tiene el talento para eso Pero bueno Vamos ¿Lo van a hacer eso medio dos? No, equipo No, venga Si no, no, no vamos a caer ahí No hay espacio para los tres Muchachos, ¿cómo se hace eso? Yo quedé la cosa La bailarina Pero Jamás he hecho Igual no lo vamos a cantar Solo lo vamos a hacer Un, dos, tres Dale ¿Y cómo? Acá Dos Dale Un, dos, tres Bueno, bravo Como en touch ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bravo, bravo, bravo! Es parte Es parte Es nuestro retoque Entonces dos cero Sí La verdad es que Es su punto va a perder usted Definitivamente Yo pensé que Jenny lo sabía Te lo juro Por eso es mucho ¿Qué mundo iba a saber eso? Yo pensé que solo ustedes No sabían hacer Pero bueno Sus bailarina Este fue el reto número dos Y la verdad es que Vamos perdiendo Pero igual falta un reto El reto número tres Que como vimos Que Cristian hizo el primero Te tocaría Y este Contra Jenny Siento miedo La verdad Vamos a ver el reto número tres Vamos a ver Miedo Miedo ¡Suscríbete al canal! 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 No importa la estatura. La convocatoria está abierta para quien quiera. Nosotros recibimos niños desde los 15 años, chicas, tenemos un equipo femenino, personas que ya tienen 30, 35 años, tres hijos, o sea, nosotras. No discrimina edad, religión, estado físico. Al final de cuentas, te vas a formar adentro del club. Perfecto para ti. Mil gracias, en serio, por venir. Qué bonitos estos retos. Volvemos a perder, el after volvemos a perder. Les deseamos lo mejor. Me siento como ganador, no sé por qué. ¡Vamos, doctor! ¡Vamos, doctor! Un amigo con nuestros invitados y nos regresamos. Saludos, nos vemos mañana en el entreno. Qué basura. ¡No!